Hola, aquí es Radio Vida Freyes, Freyes, eh, no, Fernse y Freyes Reisen. Eso es Toni. Hola. 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 ¿Toni como mariconcito? Me gusta tu culito. Ah, mi culito está mío, tiene un delfinito aquí, un tatuaje. El otro, mira, no, 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 loco. Eso viene en YouTube, tú estás loco. Entonces, ah, eh, 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 eh Yo vivo aquí en Toni. Es muy divertido. Hoy he cocido en Pinguín, la habitación de Toni. El Salza de Pedro. Es un buen weather. So, eso fue todo. Hoy voy a dormir muy pronto. Ahora vamos a ir a hacer un entrenamiento. Y luego vamos a ir a la mañana. Hasta luego. Hasta mañana.